¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Ya saben, yo soy Luis, un mexicano en México. Pues sí, como verán, estoy en México, de ocasiones, disfrutando de este clima hermoso, maravilloso. Y este video es un poco especial porque vamos a probar algo que yo he probado, pues, muy pocas veces, digamos que allá en estos días de la pubertad, de la adolescencia. No sé ustedes, pero yo sí, y también mi camarógrafo también es experto. Vamos a probar esta delicia que se llama Azkan, no es delicia, pero se llama Tonayán. Y el video es porque alguien no lo ha probado aquí, alguien de los presentes no lo ha probado aquí. ¿Por qué van a estar aquí? No, yo no. ¡Ay! ¿Por qué son las de hecho? No lo han probado. Ah, de hecho. Ah, no me tampoco. Ah, pues. También va a ser parte del reto de Tonayán. Tenemos uno para cada uno. Nadie dijo que iba a ser un reto. Ah, no. Pues aquí el video consiste. Es un reto probarlo, ¿no? El video consiste en que lo van a encontrar y no van a decirte lo que piensan. Ya si se lo quieren terminar, pues muy bien. ¿O tú qué dices, man? Perfecto. Primero dejan de... Primero Nicole debe probarlo, porque extranjera. Lo voy a probar en una tapita, porque como verán no tenemos utensilios, no tenemos nada aquí. Ya está abierta porque lo hemos hecho en... Otra delicia. Unos camaroncitos al Tonayán. Fue su idea. De hecho, yo quería hacer un pulpo marinado con Tonayán. Y bueno, pues salió la idea del camarón de repente. ¿Qué? Pero el pulpo lo marinaste en Tonayán. No, no, no. Ah, bueno. Bueno, entonces por esto lo abrimos y no lo hemos probado todo el día. Vamos a probarlo. Está muy chiquita la tapita. Está bien, tú dale. Yo me esperaba algo horrible. Está súper suave. ¿Te gustó? Sí. Es como un mezcal, pero más suave. Más suave. De hecho, el camarógrafo... Es más suave. A ver. Que no es nada malo. Ni quema. Pero eso creo que es porque solo tiene 24%. Tal vez en cantidades industriales, sí, sí, sí afecta, ¿no? Claro. A ver, mamá. A ver, ¿qué dice? Pruebe, no hay tequila. Pues no está tan feo. No, no es malo, no es malo. Nunca ha sido malo. A ver, ven, mamá. Por así como, a ver. ¿Es que está suave esa cosa? ¿Cómo es que se pone así? Yo creo que mejoraron la receta. Porque se ve chuchitos. ¿Se acuerdan de la homeopatía? Vuelanlo y huele a chuchito. No, no. Huele a puro alcohol. ¿Huele a alcohol? Sí, huele como cuando te vas a curar. Sí, 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 con una cortada. Y cuesta 25, cuesta más barato que el alcohol. Bueno, pues el tonayán pasó la prueba, así que hoy va a ver. ¿Qué edad del tonayán? Ah, sí. No traes un tequila que sea. ¿Qué edad del tequila? De una vez aprovechando el evento aquí, en el video vamos a mostrarles aquí unos cortes, este, un regalo de una persona que nos hacía allá hoy. Los cortes en San Juan. De Monterrey, ¿verdad? Cortes de Monterrey. Unas costillas de res. De este lado, de este lado tenemos unos camarones. Aquí tenemos más. Y los camarones. Cortes. Marinados en ajo. Y un polpito. Un polpito que aproximadamente va a ser asado. No marinado en nada. Costillita ribeye, estibón en la salsa. Una salita de mango con habanero que nos acabamos de ejecutar. Quedó buenísimo. Está mucho rico. No sé si este es el efecto del Tonayán, pero a ver. Y bueno amigos, no se despeguen, que seguimos. Bye. Bueno amigos, aquí vamos a proceder a ponerle los camarones de Tonayán. ¿Alguna vez se habían escuchado eso, camarones marinados con Tonayán? No. ¿Cuál es la primera vez? Amiguito. No. Bueno amiguitos, ¿quién quiere probar un camarón de Tonayán? Yo. Sí. Bueno, vamos a cogerlos. Ahí van. Ya están casi cocidos, ¿no? Esos tienen ajito, como podrán observar aquí. Abajo, sal, pimienta y pues la receta de Tonayán. O esa carnita va también a salir marinada de Tonayán. De hecho, como podrán observar, como que ya agarraron color los camarones. Ya tienen el color rojo. Aciso, antes estaban transparentes, pues, crudos. Ya está, solo puse ese. Ahorita se desnaturalizaron. Ah. Porque el camarón no se coce con el limón y con nada. Se desnutraliza. Se desnaturaliza. Correcto. Con el mazajito. A ver cómo queda. Listo. Por fin, ¿qué me gusta? ¡Eeeh! Se va. Está perdón ya. Listo, eh. Se va. ¿Dónde vas? Mmm. ¿Cómo ves? Muy bien. ¿Huele a Tonayán o no tanto? No tanto. No tanto. Creo que no van a saber. No, ¿verdad? No, puede ser. No, pero va a quedar un poquito sabor a caña y ya. ¿Crees que ya hay uno que ya está? Sí, ¿no? Ya está. Estuvo a punto de morir. Morir ya hace mucho. No, 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 no. No, no, no. No puedes llorar en tu canal. No llores, por favor, dígeme yo. Sí, sí, sí. Ya voy a... Sí, sí. Es muy hermoso esto que estoy viendo. Vamos a probar, ¿vamos? ¿Vuelas a Tonayán? No. No está crudo. Tienes que ser más rosita. No manches. ¿Está rico? Sí. ¿Sabe algo... ¿Licor? Tengo una ligera sospecha que sí tiene un pequeño sabor a licor. Es un año. Pero bueno. Tienes que probar esto. Pues... Sí tiene un alcohol. Sí tiene. Al final... Sientes en el paladar de la lengua el alcohol. ¿No? No vamos a ver. Me sale muy rico, pero... Es que ya me he esperado todo. Salud. La cola, la cola, la cola. La cola. Te lo juro que sí. Y muy fuerte. Por ahora la cola, tía. ¿Verdad qué sé? Salud. No exagerado, sabe rico. Pero es rico. Sí lo volvería a hacer. Yo también quiero probar. Ahora... Mañana hacemos unos con whisky, ¿ok? No, no. Sí sabe mucho. ¿Nicor? Sí. ¿Qué no es, Nicole? Ay, sí. ¿Verdad qué sé? No es malo, no es malo. No, no, no. Huele, o sea, huele. No, pero... Ay, pero está riquísimo. Sí, ponle limón y... Uh, lala. Wow. Imagínate la peda. Sí. Camarones en tonayán es una recomendación. Sí, ¿eh? Sí, salimos todos muy bien pedos. Sale barato. Sale mejor. Sale más rico. Muy bien, de buen sabor. La pasan bien. Bueno amigos, espero que les haya gustado este pequeño video, este muy corte video. Y si fue así, no olviden suscribirse al canal si no estás inscrito. O regálame un hermoso like si te gustó. Yo soy Luis Mejano de Europa. Y nos vemos próximamente. Bye. Bye. O regálame un hermoso. Chis. No. 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 Gracias.